¡Quítate, enana! ¿Cómo me dijiste? ¡Enana, tu abuela! No tengo tiempo para ti, mocosa. Hola, guapo. ¿Pediste ser una esposa por una hora? Pero primero me tienes que pagar. Así son las políticas de este trabajo. ¿Qué haces vestir así? ¿Qué? ¿No te gusta? Es mi atuendo sexy. Bien, tenías que fingir ser mi esposa. Ah, no pensé que no tenía que ser yo misma. Lo siento. De acuerdo, de acuerdo. Entonces sí, sí voy a ser tu esposa. No estás entendiendo. Tenía que presentarle a mi esposa a mi jefe, no a un escort. Pues tenías que estar casado, tonto. Oye, sé que viene a ellos, mi jefe. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Quién se metió en este problema, tú o yo? Exacto, guapo, tú. Así es que tú solucionalo. Bye. Hola, Eseguías. Hola. Tranquilo. De seguro tu esposa debe ser encantadora. Y a todo esto, ¿dónde está ella? ¿Ella? Sí. Sí, mi esposa. Mi esposa está allá. Vamos, adelante, pásenle. Siéntese con confianza, pase, pase. Es un gusto conocerte. Amor, él es mi jefe. Te he hablado muchísimo de él. ¿Lo recuerdas, verdad? A mí. Sí, claro que lo recuerda. Sí. Lo siento, ¿qué está pasando? Luis, ¿me puedes llamar, Luis? ¿Mamá? ¿Tienes un hijo? No me habías dicho que tenías un hijo. Mucho gusto. Luis, es un gusto conocerte, pequeño. De verdad que tienes una grandiosa familia. Hermosa familia. Espero conocerlos. Bueno, me voy a lavar las manos y ahorita regreso, ¿sí? De verdad que estoy encantado de conocerlos. Bueno. ¿Qué demonios está pasando? ¿Aquí quién eres? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Por favor, por favor. Le mentí a mi jefe porque en la empresa si no ven un compromiso en mí, no me ascienden y... Por favor, ayúdenme. No. No vamos a ser parte de tus mentiras. Niño. ¿Qué te parece si pedimos el postre más delicioso que has probado en tu vida? Por favor, no tengo cinco años. No me puedes comprar con un postre. ¿Qué tal con un teléfono? Ahora sí estamos hablando. ¡Alfredo! ¿Qué? Ay, mamá. Hace mucho tiempo que nos cambió el celular. Esto parece una roca. Además, es un buen trato. Es un buen trato. Vayamos ahí, así tú. Eh, Alfredo, y ella es Mariana. Mariana, es un nombre hermoso. Ese fue el comienzo de una aventura completamente loca. Esa noche, para mi suerte, no cociné nada de verduras porque si no también se me hubieran quemado. Estoy segura de eso. Todo se le quema todo el tiempo. Bueno, pero tengo a la mejor cocinera a mi lado. De verdad, Isaías, ¿por qué me lo ocultaste tanto tiempo? Tienes una hermosa familia. Gracias. Estaba muy nervioso. La mentira podría haberse descubierto en cualquier momento, pero... El encanto de Mariana fascinó a todos. Incluso a mí. Por un momento, mi mente pensó que en realidad pertenecía a esa familia. Incluso quería creer que sí lo hacía. Imaginar que tenía una hermosa esposa a la cual podía tomar de la mano, entregarle mi corazón y soñar juntos. Inclusive tener un hijo. Un hijo al cual educar, enseñar y ver crecer. Nunca había soñado con tener algo así. Y el vivirlo en una mentira tocó algo en mí. Un deseo y una necesidad de hacer una realidad de todo esto. Una realidad que estaba lejana, pero que esta noche sentía tan cerca. Una realidad que no existía, pero que me sabía a real porque nada en mi vida lo había sido antes. Sin embargo, solo estaba viviendo una fantasía momentánea. Y al final de todas esas historias, nada termina bien. Un deseo y un deseo. Un deseo y un deseo. Lamentablemente tengo que irme, espero verte mañana Isaías en la fiesta de la oficina De hecho me encantaría ver a tu familia también Muchas gracias Gracias No, gracias a ustedes, Isaías, de verdad un gusto conocerlos a todos Me voy encantado, le tengo que ir, pero te veo mañana Hasta luego Muchas gracias, 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 gracias en verdad De nada, pero bueno, creo que nosotros también ya nos tenemos que ir Espera, espera Los veo mañana en la fiesta No, no vamos a seguir mintiendo Tu ropa, tu ropa se ve un poco vieja y desgastada Yo puedo ayudarte a conseguir lo que quieras Esaías, por favor Cállate, eres un idiota engreído, vete al carajo, no quiero nada que tenga que ver contigo Alfredo, devuélvele el teléfono Ay, mamá Nada, devuélveselo Si crees que puedes comprar a las personas con dinero, cosas materiales, estás muy equivocado Lo siento, lo siento, lo siento Perdón, es que así estoy acostumbrado a solucionar las cosas siempre con dinero porque no sé cómo hacerlo Aún así, me encantaría que me acompañaran a la fiesta En esta última hora me di cuenta que toda mi vida me he sentido solo Y este tiempo con ustedes sentí la compañía y el calor de alguien más y fue distinto Solamente la fiesta Solamente la fiesta Está bien Bueno, pues si queremos seguir con este plan tenemos que practicarse como una familia ¿Qué crees? ¿Que la gente nos va a creer si te la llevas callado todo el tiempo? ¿Yo? Sí, de no haber sido por mí, no sé qué hubiera pensado tu jefe Así es, además a mi mamá no le quería mal un vestido nuevo Mientras estábamos inventando la mentira sobre la familia y nuestra historia de amor Yo no podía apartar los ojos de Mariano Era tan hermosa Algo cambió en mí esa noche Pero no me di cuenta de cuándo Bueno, creo que ya tenemos todo Muy bien Ah, recuerda, nada de besos Eso es un poco malo ¿Por qué? No, no, nada Nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana No creo haber tenido nunca un recuerdo tan agradable como el que tenía ahora en familia con Mariano Bueno, aunque en realidad ni siquiera tenía una familia porque los negocios ocupaban todo mi tiempo las 24 horas del día a los 7 días de la semana Así que tener mi propia familia nunca cruzó por mi mente hasta ahora Isaias, ¿tu familia dónde está? No la veo Deben estar por llegar, ahorita vienen De verdad que María es genial y tu hijo es asombroso Sí, lo son De hecho siento que ya los extraño ¿Tú? Sí ¿De verdad que nunca te había visto sentimental? Sí, de hecho a mí también me está sorprendiendo un poco Ya veo Permiso Propio Y fue ahí cuando la vi No había podido dormir la noche anterior pensando en volver a verla Seguía pensando en sus bellos ojos En su risa tan contagiosa Y en esa bella sonrisa No podía esperar para verla y... Ahí estaba ella Hey Gracias por el vestido, no era para tanto No puedo quitarte los ojos de encima Gracias No, no De verdad, no te puedo sacar de mi cabeza, Mariano No me gustaría que esta fuera la última noche que nos... Que nos veamos Mariano ¿Qué haces aquí? Isaac ¿Se conoce? Sí, sabías, nos conocemos Mariano, de hecho, es mi esposa Ex esposa Así que el patán que te abandonó a ti y a tu hijo Trabaja conmigo Ahora entiendo todo Como que por eso estás vestida así ¿Conseguiste por fin quien te mantenga? Hey Sí, él nos contrató por una noche Él ha hecho más por dos días Que tú por trece años Ay, niño, no se te olvide que soy tu padre Isaac A ver, escuché bien ¿Cómo que tú eres su padre? Pues, la última vez que chequé, sí Ahora entiendo todo Con que Isaías estuvo haciendo pasar por la familia feliz Déjame adivinar Para ser promovido A ver, chico Escúchame ¿Desde cuándo conoces a este tipo? Pues desde ayer, pero... Él es mucho peor Él abandonó a mi mamá Y a mí cuando yo nací Sí Y no me arrepiento de nada Y lo volvería a hacer Porque a tu madre lo único que le interesaba Era mi dinero Eso no es cierto Claro que lo es Vámonos, Alfredo Mariano, espera, mamá ¿Quieres problemas, Isaac? Dime, ¿quieres problemas? Porque los vas a tener Vamos, Isaías Golpean enfrente de toda esta gente Isaías ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? Sí, Isaías ¿Puedes explicarnos qué está pasando aquí? Hay un dicho de que la verdad siempre se sabe al final Yo era el culpable de haber causado este lío Casi pierdo mi trabajo, pero... Pero no podía perder al amor de mi vida Mariano ¿Por qué me estás siguiendo, Isaías? Mira, en serio En serio, perdóname Yo no quería arruinarte la noche Y ahora tú tienes que explicarle absolutamente todo a tu jefe Porque yo... No, no, no Al diablo el trabajo Al diablo el trabajo Hay algo más importante, Mariano Tú Mira, yo toda la vida me la he pasado trabajando Y dedicándome a mi carrera Que me he olvidado de encontrar el amor Creo que estoy un poco... Un poco lejos de formar una familia Por el tiempo Pero... Creo que esto... Esto es algo del destino Y no quiero perderte Pero tú y yo nos conocimos Gracias a tu trabajo Es lo más importante para ti ¿Cómo voy a permitir que... No más Ya no Ya no El trabajo a partir de ahora es... Es un segundo plano para mí Bueno, si es que aún tengo trabajo Sabes, yo tampoco quiero perderte Oye, ¿cómo está Alfredo? Alfredo... Bueno, aquí estoy, bueno Aquí estamos Lo siento, lo siento Yo... Isaías Por favor, quiero que mañana saques tus cosas de la oficina Por supuesto Tendrás una oficina más grande Te voy a dar otra oportunidad Gracias Gracias, de verdad Nos vemos mañana Y no me decepciones Bueno, ¿y qué esperan? ¡Bésense! ¿Qué pasó con la regla de nada de besos? Toda mi vida Mi carrera siempre había sido lo primero Hasta que finalmente experimenté el amor Lo fuck Usted ¿Qué pasó con el корпus? O sea ¿qué pasó con el tipo de millennials?